¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Avila, chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy tenemos un video de reseña. Me contenta muchísimo hacer esta reseña porque la marca Profusion tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y de hacerme llegar unas cosas súper lindas que estuve probando para hacer este maquillaje que ven el día de hoy. Un maquillaje súper lindo con colores cálidos, colores que se han utilizado mucho en el 2017, que fueron la estrella también del 2018 y que creo llegaron para quedarse o al menos por unos meses más. Antes de empezar y como siempre, las invito a que se suscriban a mi canal. De este lado de la pantalla está el botoncito rojo, ya lo saben, pulsenlo para que me acompañen en cada uno de mis videos que publico normalmente miércoles y domingo. Activa la campanita para que seas la primera persona en darse cuenta porque hace días estuve publicando un video estreno y tuve la oportunidad que durante el estreno de este video, donde lo vimos todas por primera vez, estuve ahí conectada con ustedes por un chat. Me pareció súper lindo saludarlas, mis chicas. Entonces activen la campanita para que al momento que les llegue la notificación del estreno se puedan conectar y puedan chatear conmigo durante los minutos que el video esté transcurriendo. Si tienen alguna duda del video, de lo que están viendo en ese momento, me lo dejan ahí mismo y también estamos en comunicación porque ya saben que me encanta contestar sus mensajes también. Para comenzar este video, chicas, voy a estar leyendo la hoja que el Departamento de Relaciones Públicas estuvo adjuntando con este obsequio de Profusion. Dice, Profusion Cosmetics es una marca estadounidense fundada en California hace más de 20 años. Desde entonces busca llevar al mercado las mejores tendencias del maquillaje. Contorno, iluminadores, labiales líquidos, sombras, todo diseñado con pigmentos intensos para que se adapte perfecto a tu tono de piel. La misión de Profusion es ser una marca para todas las personas y que éstas puedan expresar su creatividad a través del maquillaje. Y esto es importantísimo, chicas. Acá en México puedes encontrar estos productos de Profusion en fábricas de Francia, Walmart, La Comer, Soriana y City Fresco. Y esto es cierto porque de hecho cerca de mi casa me queda una comercial mexicana, una mega y ahí veo productos de Profusion y ya está como tentada a comprar algunas de estas cosas. Si eres nuevo en mi canal te comento que soy súper fan de la marca. Pero si ya tienes tiempo en este canal seguramente me has visto utilizar la marca. Soy fan de Profusion. Los productos que tienen para rostro, rubores, bronceadores y contornos son súper súper bonitos. Así que muchísimas gracias Profusion por tomarme en cuenta, por tomar en cuenta este canal porque hoy vamos a hacer reseña de estos productos. Si me gusta lo vamos a conocer. Si no me gusta también lo vamos a conocer. Chicas y como siempre, y esto no será nada nuevo para ustedes, voy a comenzar por los ojos. En esta ocasión quiero comenzar por los ojos porque desconozco las características de estas sombras. Ya he utilizado otras sombras de Profusion y la verdad que me han gustado. Pero esta paleta en específico no la he probado. He notado en los últimos videos que me ha quedado como cierto plieguecito en la zona del párpado. Y eso lo he estado notando luego en la edición. Para que no me vaya a pasar eso en este video, sencillamente voy a tomar una pequeña esponjita. Esta está seca. Y la voy a pasar sobre el párpado para retirar cualquier exceso. En este caso no me quedó. Creo que apliqué una cantidad suficiente. Pero es importante entonces, chicas, que esto lo hagan para que no les queden pliegues. Porque si no son muy expertas a la hora de difuminar ese plieguecito, les puede estropear el maquillaje. Y pasando a este primer set que se llama Mixed Metal Eyes and Lips. Esto está súper, súper chévere. Trae una paleta de sombras. Trae un pincel, que lo vamos a estar probando, obviamente, un delineador. Y un producto para labios que es metalizado. Creo que además es mate. Esto está súper interesante. Son fórmulas que no son normalmente las más comunes. Y yo normalmente no voy por ese tipo de producto. Lo voy a estar probando a ver qué tal nos va. El delineador también es mate. Trae la paleta acá para que la podamos ver. Y viene protegida con un plastiquito. Trae un súper, súper, súper espejo. La verdad, esto me gusta. Trae el espejo de fondo. Se ve reflejado la palabra Peach. Entonces, quiero decir que este set es el de los colores durazno. Chicas, ahora sí, vamos a sacar esto de la cajita para que el desespero no me gane. Y vamos a checar qué hay dentro de él. Trae entonces esta pestañita que dice Left Open Here. Para que podamos abrirlo y verlo hasta el momento que siga en la caja. Y trae estas nueve sombras con un mega, mega espejo. La verdad que la presentación de esta paleta de Profusion siento que es un poco más lujosa que todas las que hemos visto en otro tipo de empaque. Chicas, por ejemplo, este tipo de paletas también de Profusion vienen más acolchonaditas. Son paletas más grandes, como especie de un libro. Estas también son súper, súper lindas. Me parecen súper buenas a la hora de meterlas en una maleta porque se protegen súper bien. Pero son como acolchonaditas. Esta otra, por el contrario, siento que es de un plástico bastante resistente. Me recuerdan un poco a las paletas de NYX. Está súper linda. Entonces viene completamente mate el plástico. Y en colores brillositos la marca, el nombre de la paleta. Y lo más, lo más padre, lo más chévere de esta paleta. Entonces es que la versión, digamos, el color peach viene hundido. Viene como si lo hubiesen retirado del plástico. De hecho es así. Y debajo entonces vemos un espejo que de hecho te puedes ver bastante bien. No para maquillarte, pero te puedes reflejar. Se reflejan completamente el ancho del rostro. Abajo dice nueve sombras mate y metalizadas. Ya por ahí vamos súper bien. Ahora vamos a checar entonces los colores de esta paleta. Voy a estar retirando este plástico. Chicas, y ya viendo la paleta entonces abierta. Encontramos que son nueve sombras perfectas tanto para marcar iluminaciones, otras para hacer profundidades, unas para dar pop de color. Y estos tres colores que están acá al centro que son más metalizados. Este de acá es un tono mate, pero tiene unos pequeños destellitos, unos brillitos. Estos normalmente no van a aportar tanto brillo al maquillaje, pero sí nos van a ayudar a difuminarlo y a darle como una dimensión un poco más luminosa al rostro sin que sea una sombra metalizada. No así estos tres que están acá al centro, que sí son completamente metalizados. Vamos a hacer swatches para ver qué tal pigmentan estas sombras que están preciosas, la verdad. Voy a comenzar por las tres de arriba y las siento súper suavecitas. Polite, wannabe, ecstatic. Voy con las tres siguientes. Esta está tan suave. Outgoing, certain, outspoken. Y las tres últimas. Crimson, bordeaux y finalmente special. Sombras completamente cálidas y estas tres últimas, como les decía, para dar cierta profundidad, me parecen hermosas. Vamos a ver qué tal se aplica esto en los ojos, chicas. Están de verdad muy interesantes porque sí estamos súper acostumbradas a ver últimamente sombras cálidas, pero esta paleta siento que va a ser una de esas que puedes llevarte de viaje, como una de esas a las que siempre vas a ir y que no te van a fallar. Vamos a trabajar con ella a ver qué tal se transfiere esto a los ojos. Ya saben que los swatches no nos van a dar el 100% de pigmentación o de la calidad de la sombra tal cual. La vamos a ver en los ojos. Voy a irme con este color static. Tienen un poquito de fallout. No excesivo, pero si se pueden fijar acá sobre la paleta ya caen un poquito de residuos de la sombra. Esto a mí no me molesta. Vamos a checar que no tenga pliegues en los ojos. Que es un durazno bastante, bastante cálido. Muy bonito. Me recuerda un poco a una de las sombras de la Sweet Peach de Too Faced. Ahora al final voy a hacer una comparativa para ver qué tanto se parecen estas dos paletas porque siento que hay colores que pudieran estar en esa paleta que vamos a encontrar aquí. Chicas, yo estoy utilizando mi pincel CCE01 para hacer esta primera parte de la transición, pero ahora sí me voy a ir directamente con el pincel que trae esta paleta. No tiene numeración. Es un pincel para difuminar. Me gusta mucho la forma. Creo que tengo algo parecido. Es bastante, bastante parecido a uno de Face Secrets que tengo acá. Creo que el de Profusion. Chicas, es casi exacto. Podría decir que es exacto. No voy a decir que es diferente porque el largo y el espesor del pincel es bastante parecido. Esto me da muchísimo gusto porque este tipo de pinceles entonces no van a funcionar perfectamente para difuminar. Pero en mi caso, que tengo un espacio del párpado bastante amplio, a mí me conviene utilizar más un pincel para difuminar un poco más largo. Estos de aquí me sirven perfectamente, pero para marcar la cuenca y que no se me vaya a subir mucho la profundidad hacia el área del párpado superior, hacia el hueso de la seca. Entonces, este me va a servir perfecto para lo que quiero hacer ahorita. Voy a comenzar con este color Outspoken. Voy a tomar un poco. Voy a descargar porque sí tiene entonces fallout. Y lo voy a poner justamente en la línea de la cuenca para empezar a marcar ahí la profundidad. Este pincel entonces sí va a difuminar y va a llevar un poquito hacia arriba. La sombra también depende con la fuerza o con la presión que hagamos esto, pero como yo no la estoy aplicando tanta presión, lo va a dejar más bien concentrado en esta área. Voy a hacer un smokey eye para avaliar un poquito lo que he estado haciendo últimamente, ya que estoy trabajando igual con colores cálidos, al igual que el video pasado, pero vamos a hacer entonces un diseño de maquillaje diferente. Aquí a manera de circulitos entonces voy a concentrar este color. Fíjense qué bonito se ve. Ya se ve entonces la transición. Solamente he utilizado dos sombras, chicas. Esta paleta promete. Vamos a continuar. Voy a estar dejando este pincel a un lado porque quiero aplicar entonces en la parte de arriba el color Polite, que es un color precisamente hueso, vainilla. Lo voy a estar aplicando por todo el arco de la ceja. Ahora me voy a ir con Outgoing, que es un café medio bastante clarito. Lo voy a poner justo en donde termina la línea de la transición y comienza la línea del huesito de la ceja. Esto es muy suavecito para que no me quede tan café ni tan blanco, sino para darle ahí un toquecito, un poquito más arena, que se vea bien, bien difuminado todo esto. Con un pincel más pequeñito. Este es casi, casi en punta, pero no tiene la punta como un lapicito, sino que es más bien redondeado. Voy a tomar el color más oscuro de la paleta, el Special, que está acá. Voy a descargar y lo voy a concentrar en la línea interna, digamos en la línea del lagrimal, en el punto interno del ojo. Y lo voy a concentrar en el punto externo también, donde termina el ojo, pero no lo voy a hacer hacia afuera, sino que lo voy a ir concentrando en la cueca. Voy a tomar el color Bordeaux, que es este color precisamente, borgoña, moradito. Voy a tomar un pincel con la punta un poquito más cuadrada, porque quiero una aplicación que me quede depositado el color. Y con este pincel entonces voy a empezar a hacer una primera capa. No me está dejando el efecto que yo quiero con la brocha, y es que normalmente las sombras metalizadas las podemos aprovechar más aplicándolas con el dedo. Me voy a ir entonces a aplicarla directamente con el dedo, porque esta hizo de hecho un swatch muy bonito. Y entonces ahora sí la voy a aplicar presionando un poquito sobre mi párpado. La verdad, mis chicas, que sí me gusta, pero no siento que sea tan tan intenso como para que sea un smoky. Tal vez pensé que la sombra iba a quedar un poquito más intensa en color. Entonces para que podamos aprovechar todo esto y conocer la mayoría de las sombras, sí me voy a ir con el color Certain, lo voy a estar aplicando directamente con el dedo, es un color cobre. Y lo voy a poner solo al centro, para darle un poquito de luz. Voy a tomar nuevamente el color Special y lo voy a estar aplicando en las esquinas para marcar más la profundidad. No lo voy a hacer completo, solamente en las esquinas. Y voy a retirar el exceso que pudo haber caído. Vamos a checar qué tanto cayó. Obviamente también estoy limpiando la esquina externa del ojo, entonces aquí sí se va a venir un poquito más de sombra. Pero la verdad no sentí que cayera tantísimo productos. Eso está muy bien. Chicas, me encanta, me encanta el maquillaje de ojos. Ya hablaré, ya les diré lo que pienso de esta paleta. Y la verdad que todo cambia al momento de aplicar base, de maquillar las secas, todo esto cambia. Incluso, chicas, para este video, para este tutorial, me provoca no hacerme el propio delineado Cat Eye. Creo que voy a hacer otra cosa. Creo que no voy a delinear en la parte superior porque me gusta mucho el maquillaje. Ya vamos a pasar a eso. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo de los ojos. Voy a estar tomando un pincel muy, muy, muy pequeñito. Voy a tomar el color Crimson. Este es uno de los que no he probado de la paleta hasta ahora y lo voy a estar aplicando en la línea inferior. Voy a tomar el color Outgoing y lo voy a colocar justo abajito para difuminar este color. Y voy a tomar el color Wannabe, este que está acá al centro. Un color rosa, pero que tiene también unos destellos doraditos. Y lo voy a colocar justo al centro de esta línea. Miren qué bonito se ve. No necesitamos entonces el delineado para que se vea llamativo este maquillaje. Chicas, aquí lo que vamos a tomar es un creyón negro. Esto lo hicimos en el video pasado. Y como no voy a estar delineando en la parte de arriba mi ojo, sí lo quiero hacer en la línea interna del agua. Chicas, esto lo voy a hacer tanto en la línea de agua superior como en la línea de agua inferior. Tengan en cuenta que este tipo de delineado van a hacer que tus ojos se vean más chiquitos. Si tus ojos son pequeños, no optes por este tipo de delineado. Lo que te recomiendo entonces es que con un poquito de sombra oscura te vayas al borde de las pestañas, pero no adentro del ojo porque entonces vas a hacer que tu ojo se vea más chiquito. Pero es importante entonces que sí hagamos esta barrera cuando utilicemos tonos muy cálidos, especialmente si usamos rojos. Aquí no usamos rojos, pero no estoy haciendo delineado superior. Entonces voy a usar este recurso para darle más énfasis a los ojos. Fíjense que de esta manera ya los ojos se ven más llamativos, ya empiezan a captar un poco más la atención, pero algo súper importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un maquillaje sin delineado son las pestañas. Voy a aplicar pestañas postizas y regreso. Mientras esperamos que esto seque, vamos a pasar a otros asuntos porque Profusion no solamente me envió esa paleta junto con los labiales que los vamos a ver ahora al final, sino que también me hizo llegar esta paleta Contour. Esta paleta de verdad me emociona mucho utilizarla. Yo tengo otra paleta de Blush and Bronzer de Profusion que me encanta. Me la han visto utilizar muchísimo y sé que yo les dije que esta salió a mi mamá, pero se llevó tantas cosas que me dijo te la voy a dejar porque no me cabe en la maleta. Tengo esta por aquí. Vamos a compararla entonces con esta otra, esta nueva que se llama Contour. Es específicamente para hacer contorno e iluminación en el rostro. Trae un espejo bastante, bastante decente. Con este puedo ver el rostro prácticamente completo. Está ideal también para llevarla en la maleta si queremos llevar algo... Qué padre es estornudar cuando te aplicas la máscara de pestañas. Es algo clásico, de verdad. Voy a esperar que seque esto entonces para retirarlo del rostro. Si les pasa a mis chicas no entren en pánico, esperen que seque la máscara de pestañas. Y esa prueba de agua una vez seca la van a poder retirar muy fácil. Así que me voy a olvidar de eso por un segundo. Chicas, esto se ve así. Trae cuatro productos en polvo, dos productos en crema. Un highlight claro, un contorno claro, un contorno medio y un contorno oscuro. Una crema para hacer contorno y también una crema para hacer highlights, para hacer iluminaciones. Ya yo sellé mi rostro. No voy a estar entonces aplicando los productos en crema. Lo voy a estar dejando para otra oportunidad, seguro lo vamos a utilizar. Chicas, y en este video no voy a estar haciendo bronceado porque esta paleta es específica para contornos. Pero sí voy a utilizar varios de estos productos. Voy a tomar este contorno claro para empezar a marcar una primera línea de dimensión. Y lo voy a estar haciendo con una brocha gordita, con una brocha que normalmente utilizo para hacer bronceado. Y voy a marcar entonces a manera de tres. Y este sería como la mitad del tres, ¿verdad? Sería desde acá arriba, por acá debajo del hueso del pómulo y debajo de la mandíbula esta primera línea de contorno. Y luego con una brocha angular voy a tomar un poco del contorno medio y un poquitito del contorno oscuro para marcar justo desde la cien hacia adentro. Ahora voy a tomar un poco del iluminador en polvo. Este claro es completamente mate y lo voy a estar aplicando también en el huesito del pómulo. Un poco en la barbilla, en el arco de cupido y en la zona T. Voy a tomar una pequeña brocha para difuminar. Esta es de ojos, no importa, este pincel. Y voy a marcar un poco una línea en mi nariz para hacer un poco de corrección, tomando el contorno más claro. Para continuar con Profusion, ya que tenemos esta paleta y ya saben que me encanta, voy a tomar un poquito del durazno más oscuro. Esta tengo mucho cuidado porque es bastante pigmentada y voy a tomar este cafecito de acá y lo voy a aplicar en el área de la mejilla. Chicas, y llegamos a la parte que muchísimas de ustedes de que estaban esperando que son los labios. Y entonces tengo por acá este set de los Mixed Metal Lips que son labiales de larga duración. Dos labiales en crema mates con efecto metalizado que también trae un delineador. Eso está súper, súper interesante. Y además, este kit, el que venía con la paleta de sombras, trae un delineador mate también para labios. Este es en el color durazno. Vamos a abrirlo. Qué color tan bonito. Este tipo de colores a mí me encantan. Es bastante durita la mina del producto. Es decir, que va a ser uno de estos delineadores que se va a quedar sobre los labios. No se va a correr. No es tan, tan cremoso. A mí me gustan así. Vamos a checar ahora este set porque trae entonces dos labiales y un delineador. Acá en la parte de atrás dice que se tiene que aplicar primero entonces el delineador y luego aplicar una pequeña capa. Una capa fina del producto desde el centro. Y entonces llevándola a las esquinas de los labios. Vamos a ver esto. También en la caja se puede leer que dice que son productos que no resecan los labios y que son altamente pigmentados. Vamos a hacer unos swatches y voy a comenzar entonces por este delineador. Este es retráctil. Esto me encanta. Esta es la cantidad de producto que trae. Bastante decente. Normalmente tienen con esta cantidad. Y vamos a aplicarlo sobre el otro delineador. Bueno, chicas, este es mucho más suave. A la hora de aplicarlo es mucho más cremoso. En el color Berry Vamp. Mora Vampiro. Está súper, súper bonito. Y por acá entonces tengo los dos labiales en crema mate. Muy interesante, chicas. La verdad es que nunca voy por este tipo de producto. Pero están en súper tendencia. Vamos a comenzar con este, que es un color rosa con un subtono más bien malva. No son tan pigmentados, la verdad. Sí son bastante metalizados. Tienen un brillo muy bonito. Y creo que es el tipo de productos que en verdad no van a resecar tus labios. Pero tan pigmentados no son. Al menos este no. Este se llama Metal Berry. Y vamos con este que se llama Metal Vamp. Vamos a colocarlo arriba. Bueno, este sí es un poquito más pigmentado y curioso porque es más morado. Y normalmente los morados son más difíciles de elaborar. Tiene un color muy hermoso, la verdad. No sé por cuál irme. Probamos los dos. Vamos a probar los dos. Vamos a comenzar delineando los labios, que es lo que indica la cajita, que es como se debe hacer. Y las instrucciones no solamente son de que hagas el delineado, sino que también rellenes con este producto. Y es lo que vamos a hacer. Ahora sí voy a pasar a los labiales. Voy a estar aplicando primero este, el Metal Vamp, por todos los labios. Chicas, y antes de que seque totalmente, entonces voy a estar aplicando el segundo color. Pero no lo voy a poner encima totalmente, sino al centro, para darle un poquito más de volumen y de dimensión a los labios. Y la verdad se ve súper lindo, chicas. Yo por sí solo este color no lo usaría. Creo que en este caso, la combinación de estos dos, el más oscuro en el extremo y el más clarito al centro, para dar volumen, se ven súper lindos. Chicas, este es el resultado final. Este es el look final que logré con estos productos de Profusion. Tengo mucho que decir de ellos, así que voy a empezar con la paleta, que fue, digamos, la estrella de este maquillaje. Esta paleta llamada Mixed Metals en la edición Peach, en la edición Durazno. Chicas, qué gusto. Esto es un nuevo acierto de Profusion. Ustedes pueden ver lo bonito que quedó este maquillaje. Bien difuminado. Los colores nos hicieron parches. No tuve problema a la hora de mezclarlos. No tuve problema con la pigmentación. No, prácticamente el fallout. Aquí lo pueden ver. Les voy a hacer un acercamiento. Sí tiene, porque no vamos a mentir. No voy a decir que no tenga. Tiene acá un poquito, pero no es excesivo tampoco. Sin embargo, chicas, esto no es limitante a la hora de maquillarnos. Yo por eso siempre les recomiendo que comiencen por los ojos y luego pasen a la piel, para que no tengan problemas con esta característica que puedan tener algunas de las paletas. Mis colores favoritos de esta paleta, sin duda, fueron el color Outspoken, el color Outgoing. Este special también me gustó muchísimo, el color Crimson. En general, los colores mate estuvieron súper, súper bien. De todos los colores, el que menos disfruté, sin embargo, está lindo. No me molestó, pero esperaba que fuese un poquititito más intenso en pigmentación. Este color Bordeaux no está mal. Fíjense que si lo aplico bien, bien pegadito a la piel con el dedo, claro, nosotros no ejercemos esta presión sobre el párpado, no lo podemos colocar, pero pigmentado sí está. Siento que esta socia es una sombra que vamos a tener que aplicar la húmeda. Me van a ver utilizar esta paleta más adelante porque tiene una selección de colores ideal para mí, un tamaño ideal para mí, con un espejo ideal para mí. Y viene siendo algo que a mí particularmente me gusta muchísimo. Chicas, quiero comparar esta paleta con la Sweet Peach. Y no lo quiero hacer a manera de comparar cuál es mejor que otra, no es mi idea, pero sí hay un par de colores que me llaman muchísimo la atención porque siento que se parecen. Voy a colocar ambas paletas y siento que el color Polite se parece muchísimo al Pitches and Cream, siendo el color Polite un poquito más claro. Por otro lado, creo que este color Static es exacto al Candy Peach. Es un color que tiene hasta los mismos brillitos y eso, déjenme decirles que este Candy Peach es mi color favorito de la Sweet Peach. Este color Polite viene siendo bastante parecido al color Puree de la Sweet Peach. El Special, el color café, parecido al Charm, I'm sure. Y el color Static pudiera parecerse al Summer Yum, pero creo que este viene siendo un poquitito, un poquitito más rojizo. El Summer Yum es todavía un café más naranjita, no tan rojizo. Chicas, yo siento que es una inspiración. No es una paleta exacta, pero qué interesante, qué bonito está esta selección de colores. Está súper práctica. Es una paleta que puedes utilizar para el diario, al menos para aquellas personas que como yo disfrutamos de este tipo de colores. Mi intención no es comparar ambas paletas, pero si te gustó, por ejemplo, la selección de la Sweet Peach, aquí podrías encontrar colores bastante parecidos, tal vez por eso, porque me encantó tanto este maquillaje, porque sí, definitivamente estos son mis colores. Es una paleta que voy a estar llevándome también para el canal de televisión. Voy a estarles publicando en redes sociales, en Instagram, en los Stories, qué productos me estoy llevando para que vean que sí los pongo a prueba también allá, porque esto es interesante probarlo en ambiente de televisión, con luces, con cámaras, a ver cómo se comportan y siempre me preguntan las chicas de maquillaje, ¿qué trajiste nuevo? Esta va a ser una de las que me voy a estar llevando y sé que les va a encantar. Está hermosa, se las recomiendo. Este producto definitivamente es un súper sí a la hora de comprar productos para nuestro kit de maquillaje o para hacer un obsequio. Esto sería un mega, mega obsequio. Hay que aprovecharlo, que no sé si son ediciones limitadas, pero esta definitivamente se va a quedar en mi colección. Paso al rostro, mis chicas. Esta de verdad que no me sorprende, porque ya tengo productos de Profusion para hacer contornos, entonces ya yo conozco estas fórmulas. Son súper buenas, súper cremosas, se difuminan muy, muy bien. Esta entonces va a complementar mi paleta Blush and Bronzer, porque allá tengo colores más específicos para hacer bronceado. Esta entonces es una paleta un poco más fría, que se adapta a lo que viene a ser precisamente, que es el contorno. Esa es básicamente la diferencia entre bronceado y contorno, la calidez o la frialdad de los colores. Les prometo que este video se los voy a hacer esta semana, mis chicas, para que tengamos esa información, para que la pongamos en práctica. La paleta está buena. Me gustó, sí. Y en espejo, creo que complementaría también tu kit de maquillaje tener algo así, porque además este highlight, y espero que a cuadros se aprecie súper bien, te va a dar entonces el volumen, la proyección en los puntos altos de tu rostro sin aportarte brillo. Entonces, si ya tienes piel madura, si de repente tienes mucha textura en el rostro, poros abiertos o granitos, los iluminadores con brillo te van a realzar toda la textura, todos los granitos, todo lo que tengas en el rostro que a lo mejor no quieras que se vea, pero un iluminador así, por este lado, mate, pero que sea precisamente un producto para iluminar, no va a ser eso. Entonces, esta viene siendo una opción súper, súper buena. Si haces maquillajes demasiado luminosos en los ojos, para que tu rostro se mantenga un poquito más sutil, pero con las dimensiones bien, bien marcadas, esta puede ser una súper opción también. Me quedó pendiente utilizar entonces estos dos productos, el delineador color peach, color durazno, y este Metal Matte Lid Cream, que es en el color metal peach. Voy a estarlo colocando aquí para que veamos el color. Está bien bonito. Uy, está bien bonito. Esto lo voy a estar utilizando. Ay, se me antoja utilizar este color con un smokey eye completamente mate y los labios metalizados. Eso lo voy a estar haciendo ahora para los tutoriales de Navidad y fin de año. Muy bonito el color. Chicas, pero los que sí estuve utilizando entonces fueron estos tres. El delineador me gustó mucho, muy suavecito a la hora de aplicarlo, pero siento que el producto no se va a mover de los labios, creo que ya secó. Lo que sí creo que va a ser una desventaja es que te piden que rellenes entonces con estos productos primero tus labios y luego aplicar los otros. Entonces, esta cantidad de producto, chicas, te va a durar muy, muy poquito. Te aconsejo que cuando se te acabe utilices entonces un labial con este tono para primero entonces rellenar los labios y luego utilizar estos encima como tupper metalizado. Están lindos. Vamos a ver si transfieren. Chicas, el labial no transfiere, el delineador sí. Y es muy lógico porque el delineador es bastante cremoso. Los labiales metalizados obviamente secan en mate y estos no transfieren. El producto, si lo aplicas completamente sobre tus labios, entonces vas a sellar ese delineado que está arriba. Tal vez yo no lo llevé tan, tan, tan arriba, sino que quedó el bordecito del delineado, pero me gusta, me gusta que entonces no transfieran. Pero hay que tener en cuenta algo, mis chicas, al ser labiales mate y metalizados, toda la textura de tus labios se va a marcar. Tienes que tener en cuenta esto a la hora entonces de comprar labiales metalizados para que sepas que el labio se te va a ver todas las marquitas. Yo, por ejemplo, tengo una cicatriz en este lado del labio. A mí no me molesta que se marque, a mí no me molesta que se marque la textura de mis labios. Yo soy feliz con ellos, sé que no tengo mucha definición y sé que tengo que delegarlos por fuera para que se vean un poquito más gorditos. Y me hago todos los truquitos que se puedan hacer con maquillaje en los labios para que se vean más bonitos. Y no me molesta entonces la terminación metalizada que marque la textura. Pero si a ti esto no te gusta, tienes que tenerlo en cuenta. Mis chicas, en general, esto es un súper sí a estos productos de Profusion. Me siento súper contenta que esta marca me haya tomado en cuenta para hacerles un review. Ya saben que soy muy, muy fan de la marca. La verdad, no solamente tengo ahora estas paletas. Tengo la de cejas, tengo la de blush and bronzer. Tengo la paleta Face, que es una paleta ideal para llevar entonces de viaje porque tenemos prácticamente un poquito de todo para hacer un maquillaje muy completo. Y ahora vengo a complementar mi colección de Profusion con una paleta de contorno y con esta paleta de ojos preciosa, que fue lo que más me gustó de todos estos productos. Espero que les haya gustado esta reseña, mis chicas. Estos productos, como les dije al principio del video, los consiguen en México a través de la página de Walmart, en La Comer, en Soriana, en City Fresco y también, obviamente, a través de sus redes sociales en Instagram. Les voy a estar dejando toda esta información al pie de la página y seguramente a lo largo de este video lo estuvieron viendo para que ustedes aprovechen en esta temporada de Navidad, en temporada de fiestas. Me parece que estos kits vienen perfectos para obsequios y si tú quieres complementar tu colección de maquillaje o si no has comprado nada de maquillaje, esta paleta puede venir de perfecta para entonces tener un básico en colores cálidos. Está divina, además, la presentación y el olor está espectacular. Mis chicas, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado de ser así. Ya saben, regálenme una manito arriba. Tenemos videos en este canal dos veces por semana, miércoles y domingo. Voy a tratar de meterles un video bonus en este mes, en noviembre, en diciembre. La verdad que me está costando un poquitito porque estamos adelantando programación en TV Azteca. Entonces, sí está un poquito complicado. Ya saben que vienen vacaciones de Navidad y fin de año. Pero voy a hacer todo lo posible para presentarles contenido por lo menos dos veces por semana. Eso sí es seguro. Nos vemos en un próximo video. Las quiero mucho. Bye, bye.